Jajaja Ay, está grabando Literalmente Lo dejé donde me quedé No me moví ni un centímetro Ni aunque lo quisiera Pero estamos tapando la entrada Y me voy a agarrar la bici Me gusta la bici Yo lo quiero Yo quiero el otro carro No, no, bueno Ya sé que un carro es mejor que una bici Pero Si no la estrello Ahorita le pongo Le jula la bici Para que vaya un poquito más rápido Ay, yo y mi bici Wow, wow, fui más rápido Tengo que comer Ni siquiera sé si Si estoy grabando bien Ay, yo creo que si estoy grabando bien Si Estoy grabando ya Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu La RPK Voy a preguntarles a los otros Si tienen balas para la RPK Escucho, escucho, escucho alguien Ok 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 A ver, me voy a poner aquí Y Y Voy a hacer algo Muy rápido Muy, muy rápido Voy a poner esto acá Claro Claro que ustedes no lo van a estar viendo porque estoy usando otra ventana A ver ¿Qué título le pongo? A ver A ver A ver Ya volví MP5 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 ¿Qué es este? ¡Ah! Esta es nuestra megabase Solo para nosotros Quien se acerque, lo matamos Bueno, yo no tengo velas Pero lo mato, lo mato Lo mato con la revolver Lo mato Mato con la revolver Esto se puede poner aquí Poop Poop Ok Ya Ay, Dios No Escucho disparos ¿Será bien? Voy a ver Yo con mi bici Yo con mi bici No puedo pasar Aquí me voy a matar Ay, Dios Yo voy, yo voy Yo quiero, yo quiero Yo quiero ver su cuerpo Yo creo que esto me sirve Esto Mero Esto Mero Esto Mero Esto Esto No, su mochila Yo Su mochila ¿No traigo mochila? O estoy ciego Y ahí hay una mochila Pero no la puedo ver No, sí Creo que necesito ya Sí, tengo, 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 tengo balas Pero ¿Por qué no tengo otra pistola? Sí ¿Soda? No Creo No No Necesito más comida Y una mochila Que no tengo Tengo una mini mochilita Voy, voy, voy Voy, voy Voy No puedo pasar aquí Ah, ya Ya tenía dos Es que le pongo un mochila No No, 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 no No me dejen aquí Ah, qué bueno El zoning está acá Ni siquiera puedo salir No puedo Digo, salir Estoy afuera Que Ni siquiera puedo Entrar Pues creo que todo este capítulo Nos vamos a quedar Aquí Ah, ya sé Para que en este capítulo No nos quedemos Todo el tiempo en la prisión Voy a salir con la bici ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, ya Es un... Es un zombie Ok, entonces creo que me quedaré A morir en la prisión Justo con... Donde no quería morir Y mi bici ahí Ah, ya no puedo correr Digo Correr Sí, correr Esto es Esto es Esto es Esto es Pese Que No sé Qué Oh, gracias No, me atorré Yo 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 quiero la palabra Gracias Mi buen hombre Olé Es que tengo que salir con la bici Si no, no me va a dar tiempo Ahí voy Oh, qué bueno Tres minutitos Con la bici ¡Un coche! Encontré un coche Espero que no se vea nadie Corre, corre, corre Enciende Enciende, enciende Enciende No puede ser Está atorado No puede ser Tendré que terminar el capítulo aquí Bueno, chicos En el coche A la del coche Bueno, chicos Espero que les haya gustado Y Si les gustó Pues Denle like Y si quieren más videos Como este Con mi voz Porque ya van a estar Con Ya van a ser con mi voz Suscríbanse Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Bye Bye